Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va en este inicio de semana? Ya tiene bastante tiempo, un ratito que no nos vemos Pero ha estado medio complicada la cosa por aquí por mi casa Entonces realmente no me ha dado mucho tiempo para grabar Pero bueno, aquí estamos para disfrutar un nuevo capítulo de One Piece Hola, yo soy Awitz y este es la video reacción al capítulo 1008 del manga de One Piece One Piece capítulo 1008 El jefe de la banda de ladrones del monte Atama Ashura Doji ¿Puede ser que Ashura Doji va a tener un protagonismo relevante dentro de este capítulo? Vamos a la primer página Detrás de la torre del castillo relicario Una escena impactante Es normal que estén sorprendidos Vine al futuro con el poder de Toki Luego se le explico que es largo Traducción más rara que leí ahorita En serio, señor Oden Señor Oden Y vemos a los vainas rojas entre lágrimas No tenemos tiempo para disfrutar del reencuentro Perdón por la tardanza Vamos donde está Kaido Ya que la última vez no pude matarlo Por supuesto Por supuesto Cuente conmigo, señor Oden Y vemos a Denjiro que él está sin palabras y sigue llorando Todos los demás vainas rojas ya comentaron algo Esperen chicos Está claro que es un farsante Dice Doji ¿Qué dices Ashura? Pero si está delante de tus narices Kinemon, la señorita Toki lo dijo La gente no puede La gente no puede volver al pasado bajo ningún concepto El poder de la señora Toki es para enviar a la gente al futuro El señor Oden murió aquel día Por más que lo enviaron al futuro Ese hecho no cambia Grandes palabras de Oda Para las personas que De cierta forma se creen que Oden continúa vivo Aquí ya te está cantando que Oden realmente Es un farsante El que Oden que estamos viendo aquí Y yo creo que Oda pues Al ver la confusión y al ver la polémica que se generó Yo creo que también hizo que Uno de los vainas rojas En este caso le tocó a Ashura Doji Dijera todo este argumento Pero ya lo sé Aún así Abre los ojos Kinemon Y Ashura Doji le da un puñetazo a Kinemon Y vemos que le da con su katana A este Oden Mira Ni siquiera sangra Ashura Comienza a gritar esta Okiku Ashura Lo ven Ahora ha quedado claro Y vemos que el Oden falso comienza a atacar a Ashura Todos sentimos lo mismo Todos queremos que sea la verdad Cuanta crueldad Entonces quien es No es el demonio Ashura Pero su forma de actuar es del mismísimo señor Oden Para poder reproducir sus mismos gestos Tiene que ser alguien muy cercano a él Y vemos a Denjiro que ya enfadado comienza a gritar Eres tú Kanjuro No digas tonterías Yo soy Oden Lo siento Ashura Esto es por mi culpa Porque no acabé con Kanjuro Es normal que no usaras toda tu fuerza Era un compañero después de todo Entonces si fue Kanjuro quien hizo todo esto Es sorprendente Porque muchos de la comunidad de One Piece Ellos se lo estaban teorizando Entonces Realmente los que pensaron Y los que sostuvieron que era Kanjuro Realmente le acertaron Fue una batalla muy dura Esto es un dibujo Donde está el verdadero KKKK Manejarlo a distancia Me consume la energía A distancia Yo también estoy gravemente herido Seguramente muera En esta pelea Aquí un pequeño dato Una pequeña duda Que me salió Ahorita que estoy escuchando esto Se supone que este Oden Aparte de estar Vigilando a los Vainas Rojas También los curó No tiene mucho sentido Que Kanjuro los haya Este Los haya curado Ya dijeras Para volarse en su cara Con este dibujo de Oden Y pues por así se lo humillarlos Pero Si mal no recuerdo El sueño O más bien El final del acto De Kanjuro Era morir junto A todos sus camaradas Sabiendo que Él era un traidor Entonces realmente Desconozco El porqué Kanjuro Decidió De cierta forma Curar las heridas De todos los Vainas Rojas Se está viendo Bastante Tonto Con este Con esta acción Ya que pues Ellos al estar un poco Ya tratados Sus heridas Y Kanjuro Al seguir estando débil Y como él lo dice Durante la pelea Puede ser que se muera Entonces puede ser Que él sea el único muerto Y que los Vainas Rojas Sobrevivan O sea Kanjuro Es un subnormal Con todo su plan A menos de que Ahorita me revele Algo pues Interesante Del porqué hizo esto Pero moriré Habiendo perforado El corazón De la familia Kosuki Y lo haré Como Kurosumi Kanjuro Kaka Kaka Aquí también Me resalta Esta parte De que no tiene Mucho sentido O sea Pudo haber matado A los Vainas Rojas Ahí Usar este dibujo Para Momonosuke Y que la última figura Que vea Momonosuke Fuera su padre Ahí la venganza De Kanjuro Hubiese sido Legendaria Si se hubiese Hecho así Pero El tratar las heridas De las Vainas Rojas Y el Intentar matarlos Ya con Un Ya descansados Y ya De cierta forma Curados Realmente Si hace ver A Kanjuro Bastante torpe En esta cuestión El señorito Momonosuke Está en peligro Ahora que lo dices Antes escuché una voz Que dijo Que el señorito Momonosuke Estaba con la Kunoichi Y vemos al ratón Con la máscara De esta niña Que está informando A todos Esa es Shinobu Entonces podemos Usar la comunicación Y vemos que El lo de Dibujo Está sacando Una dinamita Se la saca De la ropa A Lopedro Y vemos que Ya los Vainas Rojas Se dieron cuenta De esto Oye Es muy descortés Perseguir a alguien Que está a punto De morir Luchen conmigo Chicos Y vemos que De nuevo Se arroja Este Oden Hacia Uno de los Vainas Rojas Creo que es Denjiro No es Ashura Váyanse de aquí Chicos Vayan a detener A Kanyuro Lo sentimos Ashura Y vemos que Ashura Pues se lanza Junto con El Oden falso Y comienza a explotar La dinamita Desgraciado No me estorbes Deja de deshonrar A Kozuki Oden Y comienza La explosión Y entre Algunas comillas Porque aún no sabemos El resultado De esto Ashura Doji Acaba de morir Vemos Un dibujo Bastante Hermoso De Oden En el cual Van volando Los Vainas Rojas Y en el cual Vamos viendo La cara De tristeza De Este Kinemon Tras ver a su amigo Ashura Doji Caer Que igual Puede ser que Oda Nos lo reviva después O más bien Nos anuncie Que no murió Como ya es su costumbre Pero Por el momento Tomemos a Ashura Doji Como una baja Dentro de los Vainas Rojas Vemos A Okiku Y a este Ninja Que se me fue su nombre Que están también Tristes Por la caída De Ashura Doji Y vemos a Kinemon Comenzando a correr Gritando Kanjuro Me hice pasar Por un Kozuki Para Para destruirlo Y luego morir Es el mejor final Mi vida Ha sido un escenario Precioso Y pues ya vemos A Kanjuro Continuando Corriendo Me sorprende Esto de lo que Dimensiona Kanjuro Porque No se defiende Mucho Esta idea De curar A los Vainas Rojas Realmente Kanjuro Como que No me está dando Mucho argumento Para defender Lo que hizo O sea Realmente Sigue viendo Como un subnormal El curar A los Vainas Rojas Y el enseñarle Su dibujo De Ode Antes de llegar Con el mismísimo Momonosuke Porque esto Pues yo muy bien Pudo haberlo hecho Para cantar Su victoria Frente a ellos Pero Aún le falta Recorrido A Kanjuro Y aún le falta Enfrentar Yamato Ya que Shinobu Supongo que De ser sencillo Vencerla Para Kanjuro Pero Yamato Si debe ser Un mayor reto Uff Me lo pusieron Difícil En la puerta Había unas moscas Y vemos que Ya sale Ya Quien también Tiene sus heridas Tratadas Y quien ya está De pie En su forma Mamut Que intentaban Proteger a los reyes Oh Los mosqueteros De Inuarashi Estaban Justamente En la entrada Del Del lugar Donde estaban Los vainas rojas Estaban protegiéndoles Y Este Jack Pues Ya acabo con ellos Y vemos a Nekomamushi Molesto Por esta acción Neko Raizo Dense todos Prisa Piensas plantarme Cara a tu solo Rey de Alba Ambos estamos Malheridos Creo que soy suficiente Y vemos que se queda Este Inuarashi A enfrentar A este Jack Y todos los demás Vainas rojas Comiencen a correr Me está gustando Un poquito Esto Ya que Vamos viendo Como Pues Si es que Oda Decide Darles final A los vainas rojas Y me está diciendo Que estas son Sus muertes Es bastante Bonito El ver como Cada uno Se va separando Como cada uno Va muriendo Para Velar Y para cuidar A Momonosuke Quien será El futuro Shogun Shogun De Wano Y que En teoría Llevará A Wano A ese Amanecer En el cual Se ha hablado Tanto Entonces Aquí pues Ya la muerte De los vainas rojas Tendría como Un significado Mucho más Poderoso Que el simplemente Morir a manos De Kaido Si aquí ya Me los decide Matar Su muerte Realmente Será bastante Épica Porque estarían Muriendo Por el futuro De Wano Y estarían Muriendo Dando su vida Por el hijo De Oden Esto no es Porque te guarde Rencor El pasado Si te dejo Hacer lo que quieras Es para que No haya más Víctimas Jack Chicos Encárguense Ustedes Del señorito Momonosuke Y comiencen a correr El resto De los vainas rojas Si si los van a ir Separando Supongo que Kinemon será El que vaya A salvar A Momonosuke Y el que se encargue De este Kanyuro Aquí no llega La luz De la luna Ni tampoco Hay gas Venenoso Estamos en igualdad De condiciones Me encanta Como Inuarachil Me encanta Que la única forma En la cual Jack le ganó Enzo Es a través De una sucia trampa Hay un incendio En el palacio Apáguelo Cuanto antes O no podremos Contenerlo Menudos imbéciles ¿Cómo te atreves A traicionarme Kaido? Y vemos a Orochi Que aún continuaba Vivo Esto no sé Si me guste No sé Si me guste En el caso De que Orochi Es un personaje Tan nefasto Que odio Pero Me agradaría Ver Creo que esto Nunca lo he compartido En un video Pero a mí me hubiera Agradado ver Una pelea Entre Orochi Que es una persona Entre algunas Comillas Débil Enfrentarse A Momonosuke Y que sea Como una pelea Por el Shogunato Por el liderazgo De Wano Mejor dicho Y pues ahí Que Momonosuke Pues Saque Todo lo que Lleva dentro Y poder mostrarle A todo Wano A todo el país Que él sería Un fuerte Shogun Que sería Pues una persona De confianza Al vencer A la persona Quien Ha tratado Al país Con tanta Crueldad Durante 20 años Como es este Orochi Ojalá que Oda Me dé este escenario Espero que si lo haga Te quemaré vivo Estamos en el aire Vas a morir Sin poder escapar Ufu Jaja Ahora Vemos que también está El de Loniwabanshu Quien le está disparando A algunos Piratas bestia Los mataré A todos Haré que te arrepientas Lado de Momonosuke Tranquilízate un poco Momonosuke Lo siento Yo antes podía Controlar mejor Mis emociones Cuando conocí a Luffy Y al resto Me convertí en dragón Cada vez que me sorprendía O me ponía triste Me encanta Como vemos El acercamiento A Momonosuke Que está hablando Pero también lo vemos Sujetando el Pero también lo vemos Sujetando el cuerpo De Yamato Pero así lo vemos A través de su ropa Grande Oda Con estos dibujos Que nadie se los pidió Pero que no los está regalando ¿En serio tienes Un poder parecido Al de mi padre? ¿Pudiendo convertirme En un monstruo así? Podría ayudar A los demás Pero aún así Vaya creo que También aquí nos están Declarando Que Momonosuke Hará algo O sea No sé si vaya a ser Lo que ya les dije Que enfrente a Orochi Eso ya es más Una Un sueño mío Pero Este De que Momonosuke Va a hacer algo Va a hacer algo Y de que lo tiene que hacer Lo tiene que hacer Ya que pues El futuro de Wano Está bajo sus manos Y pues ya lo estamos viendo Ni siquiera el controla Sus emociones Así al 100 Entonces Tiene que haber algo En el cual Momonosuke También se dé cuenta Que él será un Weishogun Porque si se sigue Subestimando tanto Y después de la batalla De Wano Pues dudo mucho Que el país Prospere Por lo que Aquí se tiene que Levantar demasiado Momonosuke Tiene que hacer algo Que pues Nos convenzca A todos Y lo convenzca A él De que va a ser Realmente un buen Shogun Para el país de Wano ¿Estará bien Luffy? Yo también quiero Derrotar a Kaido Bajo el nombre de Oden Comienza a gritar Yamato Luffy Ha perdido bastante fuerza Sin embargo No sé por qué Pero Está bien Menos mal ¿Cómo sabe eso? No sé Creo que habló Momonosuke ¿Cómo sabe todo eso? Eh Justo Le está preguntando Shinobu Eh ¿Cómo sabe eso Señorito Momonosuke? Azotea de Onigashima Ah Vemos a Luffy Quien está Bueno Vemos a Luffy Y al resto De los De la peor generación Quienes están esquivando Las Los rayos de Kaido Ya ¿Qué tenemos que hacer Para ganar? Es como si mis ataques No tuvieran efecto Ah Vemos que Luffy Ya se está recuperando Sí que tiene efecto Es posible que todos Nuestros ataques No le haya hecho nada Ellos también son humanos Como nosotros Ah Creo que Luffy Ya está peleando ¿Cómo? ¿Cómo no? Ya Vemos que comienza a saltar Piensa antes de abalanzarte Dice Zoro No sé cómo puede decir Que ellos también son humanos Entonces ¿Qué hacen aquí? Si piensan Que no podemos ganar ¿Quién fue el que se preguntó Si ellos también son humanos? Creo que no queda bastante claro Porque creo que Luffy Se lanzó No para atacarlos Sino para motivar Al resto De los de la peor generación Que Creo que son los que se están Se están Desmotivando Ante la pelea No sé cómo pueden decir Que ellos también son humanos Entonces ¿Qué hacen aquí? Piensen en que podemos ganar Grita Luffy Por eso estamos pensando De una manera De hacerlo Creo que fueron Todos en conjunto De los de la peor generación Menos Luffy Y Luffy se lanzó Para motivarlos Tenemos que separarlos Pienso lo mismo Si están los dos juntos Digamos que están Conversando Lo Este Zoro Y este Kid Y ya vemos A Kaido En su forma híbrida Esto es como si fuera El mismísimo infierno Vemos a Kaido Junto a Big Mom Pues yo ya he estado Unas cuantas veces allí Son muy fuertes Sombrero de paja Tu mirada nunca muere Y aquí termina El capítulo Y ese fue El capítulo 1008 De One Piece Un capítulo Bastante interesante Bastante bueno En la cuestión De que Oda ya eliminó Toda duda Y toda esa Polémica Que se estaba Generando De lo que Supuestamente fue La resurrección De Oden Y pues nos canta Que la resurrección De Oden O de cualquier Otro personaje Es algo que está Lejos de la mente De Oda Es algo que jamás Veremos en One Piece Claro otra cosa Es que el personaje No se muera Como ya lo hemos visto En repetidas ocasiones A mi de verdad Me encantaría Y ya lo mencioné El por qué Yo pues Mi mayor deseo Es que este sea El final De los Vainas Rojas Y que ellos Estén muriendo Por el futuro De Wano Y por rescatar Al hijo De Oden Y que también Mi deseo Más grande Es que bueno Ya no es como Una teoría Sino que aquí Mismo también Oda ya te lo está Cantando Te lo está poniendo En la mesa Momonosuke va a ser Algo importante Ya que Nos están dando pie A eso Y pues realmente Hay que ver Qué es lo que Tendrá preparado Oda para Momonosuke Ya sea que Frente a este Orochi Frente a toda La capital De las flores Que es El escenario Que a mí Más me gustaría O que de alguna Forma Con el poder Del dragón Que tiene De su fruta Logre Pues erradicar O logre salvar Este Todo los Todo el plan De Kaido De aventar El Onigashima A la capital De las flores A que Kaido Quite sus nubes Deje caer esto Y de que el mismo Momonosuke Con esa misma Habilidad Logre Hacer que Onigashima Siga flotando Cualquiera de las dos Opciones Me gustaría Mucho O sea realmente Pues aquí Ya Oda te está Dejando en claro Que Momonosuke Va a ser algo Pero Está bastante Interesante Toda esta parte También de los Jonho Y la peor Generación Entonces Resumiendo Realmente me encantó El capítulo Te está dando Pía a bastantes Cosas que van a pasar Durante la recta Final de esta Guerra Contra Kaido Y pues realmente Te vienen Bastantes Teorías Por parte de los Random que les guste Teorizar todo Acerca del mundo De One Piece Entonces Siento que se viene Un buen futuro Un buen desenlace Para esta guerra Pero bueno Ya no tengo nada Más que decir Así que yo me despido Y nos vemos Espero que próximamente Con un nuevo video Adiós Gracias por ver Porfa Si te gustó Regálame un like Y suscríbete A mi canal Eso te lo agradecería Muchísimo Pasa una excelente noche Y nos vemos En los comentarios Y si no Nos vemos En un próximo video Hasta luego